La casa tiene 270 metros cuadrados y están las condes. Esta vista es la parte trasera de la vivienda que muestra el alcance de los daños. Ahí estaba el living, el comedor, la pieza principal y un segundo dormitorio y el estar del segundo piso. Es un poco el mapa de la casa de María Laura Donoso que dice así. Faltan 10 minutos para la una de la tarde. María Laura Donoso camina con la cara y las manos tignadas por donde hasta la tarde del martes estaba su living. Ahora ahí literalmente no hay nada. Solo el marco de metal de lo que era su mesa de centro y el esqueleto de un pequeño banquito de asiento redondo. Contenida deportiva, la misma que tenía puesta cuando se inició el incendio que destruyó su casa, avanza hasta donde estaba su dormitorio pisando una sustancia jabonosa compuesta por ceniza, agua y algunos restos de lo que eran sus cosas. Va paso a paso, muy lento, tratando de ver si se salvó algo. Es un momento, en un momento se detiene y su mirada se pierde en un rincón. El martes a las 19 con 50 horas, María Laura salió de su vivienda de 270 metros cuadrados ubicado en un condominio en la calle La Foresta, en Las Condes, para hacer ejercicio. Era un día absolutamente normal. Los niños, Joaquín de 29 y Josefina de 16, estaban de vacaciones en la playa y con María Laura siempre nos vamos al gimnasio a esa hora, pero yo justo me quedé trabajando 10 minutos más. Cuando iba a salir, miré hacia adentro y estaba todo normal. Llegué al gimnasio y a los 10 minutos me llaman unos vecinos y me dicen que mi casa se está incendiando. Me demoré como dos minutos porque el gimnasio está a dos cuadras y se veía ya la columna de humo. Ahí dije esto es grave. Cuando llegué al antejardín, miré y no podía creer que mi casa estaba en llamas, 15 minutos después de haber salido. Desde ese minuto no se pudo hacer nada más, recuerda Eric Toro, María de María Laura Donoso y productor de eventos. Sentado en el borde de madera recién hecho en la piscina, lo único que salvó intacto, Eric resume lo que vivió en las últimas horas con sorprendente serenidad. Cuenta él que no se salvó nada, quedamos con la ropa del gimnasio, así andaba ayer y solo me cambié estos zapatos que los andaba trayendo en el auto, pero no tenemos camas, ni sábanas, ni toallas, ni ropa, nada. Con la María Laura caminamos y no podemos creer que vamos por las cenizas de nuestra casa, que la teníamos hermosa. Sobre el comienzo del incendio y los resguardos, Toro explica que hasta el momento no hay ningún indicio de cómo comenzaron las llamas. Tengo el seguro del crédito hipotecario, habla él respecto del condominio. Solo en muebles y electrodomésticos teníamos como 100 millones de pesos. Afortunadamente estaríamos cubiertos, pero es un viaje largo. ¿Dónde están durmiendo? Le preguntan. Un amigo le facilitó un departamento para enfrentar estas jornadas mientras sus hijos continúan en la playa. Y le preguntan por el tema de los recuerdos, que siempre es lo más importante. ¿Qué es lo más feroz? Porque es lo que tú pierdes para siempre. Lo electrodoméstico, los muebles, muchas veces tú los puedes recuperar. Pero la fotografía, los pequeños recuerdos es lamentablemente lo que se va y hay que hacer un trabajo de desapego que es bien potente. Le preguntan qué pasó con los recuerdos, las fotos, por ejemplo. Y Eric dice, afuera tengo los álbumes, estaban chamuscados por las orillas, pero se pueden abrir las páginas y hay fotos que quedaron. Algunas se salvaron. Era lo que más me dolía. Pero ahora que llegué a revisar, abrí un mueble y estaban ahí. ¿Dónde están durmiendo? Un amigo nos recibió anoche, llegó cuando estaba el incendio y dormimos en su casa y nos está ofreciendo un departamento para quedarnos. Uno en estos casos no sabe qué hacer. Miras la casa, no quedó nada y te preguntas a quién ayudo, a quién llamo. Efectivamente, no quiero que mis hijos lleguen de la playa y vean que no quedó nada de sus cosas. Y le preguntan a Eric, ¿y cómo está María Laura? Y dice, ella, o sea, ¿y cómo está María Laura? Estoy en shock, dice ella. Hace tres meses murió mi papá, Alberto Donoso. Antes estuvo en choque en el auto. No me han soltado, asegura María Laura. Eric Toro toma la palabra y cierra. Tenemos que seguir trabajando, aunque claro, está el dolor por lo perdido. No es ser materialista, pero aquí había 21 años de trabajo. Qué lamentable, no, mira, ahí está, ahí en la foto se describe perfectamente. Mire, el número uno, que está ahí en el logo de arriba, en la parte superior donde dice mentiras verdaderas, corresponde a la pieza del hijo mayor de María Laura Donoso. En el número dos, eso es el estar y los clóset, arriba del living. El número cuatro, abajo, es el living, justamente. El living quedó todo pulverizado, hecho cenizas. El número cinco es el comedor. Había una mesa con ocho sillas que resultaron quemadas. En la muralla se mantuvo únicamente el marco de un espejo pegado y todo quemado. Y en el número tres de la tele solo quedó una lata. Es el dormitorio de María Laura con su marido Eric. Tenían, claro, como cualquier dormitorio, la cama con veladores, todo eso se quemó por completo. Lo único que se salvó fue la televisión, que la verdad que más que salvarse quedó una lata toda chamuscada. Impresionante y terrible, ¿no? Esta tragedia, ¿no? Imagínate, salir al gimnasio. Me imagino yo que, a ver, se fueron los niños para la playa. Estábamos tranquilos, viene el Día del Amor. Bueno, ellos son deportistas, pero estaban con más tranquilidad aún porque los niños estaban de vacaciones en la playa. Mi amor, vamos a hacer deporte, salen con ropa deportiva y estando en el gimnasio los llaman de que había llamas en su casa, vuelven y estaba todo completamente quemado, ¿no? Todo tan rápido, se consumió muy... O sea, porque lo que cuenta Eric es que pasaron como alrededor de 15 minutos desde que él se va al gimnasio a encontrar con María Laura, según entiendo, y lo llama al vecino y le dice, oye, tu casa se está quemando, y él llega porque está a dos cuadras del gimnasio de su casa. Entonces es un incendio que es muy vorace, es demasiado rápido como finalmente termina incendiando absolutamente todo. Y esto es un condominio, podría haberse propagado hacia las otras casas. Estamos viendo el video de la casa de al lado, que yo me imagino que esos pobres vecinos deben haber estado tremendamente asustados de que el incendio pudiese pasarse a su hogar. Sí, ahí es el gran temor de los vecinos. Habitualmente la rápida reacción de bomberos impide que las llamas se masifiquen, porque cuando parte el incendio al interior de una casa, o en el living, o en la cocina, al ser un espacio cerrado, muchas veces el incendio dura varios minutos controlado en un espacio reducido. Pero los bomberos, claro, hicieron un gran trabajo para salvar al resto de los vecinos. Le mandamos un abrazo a María Laura. Y a Eric Toro. Y a Eric Asadí adelante. Así, así.